Oración de la mañana de hoy jueves 30 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, gracias con todo mi corazón por este nuevo día que está comenzando, en el cual quiero pedirte que me regales el don de la conversión. Yo sé, Señor Jesús, que hay tantas cosas que tengo que cambiar en mi vida. La verdad es que he intentado yo mismo cambiar actitudes, pensamientos y acciones, mas no lo he logrado completamente, mi Señor. Por eso estoy aquí, para pedirte ayuda y que en este día tu inmenso poder se vea reflejado en mi vida. Yo sé, Señor, como convertiste a Leví y a Saqueo de grandes pecadores en grandes santos y solamente con una mirada. Por eso te pido ahora que me mires durante este día con mucha misericordia y compasión, de tal manera que yo también pueda alcanzar la conversión y pueda hacer solamente las cosas que son gratas a tus ojos. Y te pido también, hermoso Jesús, que durante este día tu bendición me acompañe a todos lados, de tal manera que nada malo me pase, que no me exponga al peligro, que las personas malas y sin buenas intenciones ni siquiera volteen a mirarme. Y te pido también que me concedas muchísima salud para seguir adelante. Tú sabes que esto te lo pido porque soy una persona débil que necesita muchísimo de tu amor y de tu misericordia. He sufrido muchísimo a lo largo de mi vida, mas sin embargo siento que tú me has protegido y que en realidad me has tratado con muchísima misericordia, porque sé que soy tu hijo y tu hija y por lo tanto te preocupaste por mí. Por eso me siento tranquilo, porque yo sé en el fondo de mi corazón que en este día tú me vas a proteger y no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y es que quiero pedirte de manera muy especial por mis hijos, a ellos los quiero muchísimo y el solo hecho de pensar que les pueda pasar algo o que vayan a sufrir me pone triste, Señor Jesús. Por eso te pido, cuídamelos, protégelos, para que durante este día estén muy tranquilos y muy contentos, Señor. Y Señor Jesús, el día de hoy quiero pedirte que mandes al Espíritu Santo a mi vida para que me conceda el don de el discernimiento y pueda distinguirte a ti, Señor Jesús, y elegirte y solamente hacer lo que es grato a tus ojos. Yo reconozco que soy muy débil. Hay tantas cosas que debí haber cambiado y que por pereza o por falta de compromiso simplemente no lo hice. Pero también, Señor, tú lo sabes, hay cosas en mi vida que necesitan más discernimiento porque lamentablemente no alcanzo a distinguir qué está bien y qué está mal. Por eso, que tu Espíritu Santo venga sobre mí y que me conceda mucho discernimiento para que pueda ver con claridad qué proviene de ti y qué cosas del maligno. Y desde luego, te elijo a ti, Señor Jesús, pero ayúdame, no me dejes solo, porque lamentablemente tú lo sabes, este mundo es muy complejo. Hay cosas malas que parecen buenas y cosas buenas que parecen malas. Por eso, Cristo Jesús, dame el don del discernimiento para que de hoy en adelante tenga mucha sabiduría y pueda elegir correctamente aquello que es bueno y grato a tus ojos. Y, Señor Jesús, si no es mucha molestia, manda buenas personas a que me guíen, me orienten, me muestren el camino del bien y también que me indiquen si lo estoy haciendo mal. Ayúdame, Cristo Jesús, te prometo que les voy a escuchar, que voy a estar atento, porque definitivamente lo que más quiero es agradarte solamente a ti, mi Señor Jesús. Y, Cristo Jesús, tú que eres mi amigo y que nunca te alejas de mí, te pido por favor el día de hoy que me tomes de la mano y me conduzcas siempre por tus sendas. Quiero estar cerquita de ti, quiero que tú seas el más grande tesoro que hay en mi corazón. Por eso, Señor, te elijo a ti. Quiero renunciar a los deseos que hay en mi corazón, de tener bienes materiales, de tener amigos en esta tierra, de alcanzar el éxito, la fama y el poder. Aquí en este mundo, quiero elegirte solamente a ti, porque tú nunca me vas a fallar. Yo sé, Señor Jesús, que los bienes materiales un día pueden estar conmigo y otro día, por azares del destino, se pueden alejar de mí. Y entonces, yo me voy a sentir muy triste, porque lo habré perdido todo. Más sin embargo, si te elijo a ti como mi más grande tesoro, nunca te voy a perder, porque tú nunca me vas a abandonar. Por eso, Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida y de mi corazón. Y el día de hoy me comprometo a mirarte solamente a ti, que eres mi gran amigo y nunca me vas a fallar. Sobre todo, porque tu amor para mí es completamente sincero. Y es que te lo agradezco, Señor Jesús, porque yo reconozco que hay pecados en mi vida, que hay muchas cosas y situaciones que tengo que cambiar. Pero reconozco que soy muy débil. Por eso me pongo en tus manos, Señor Jesús. Ayúdame para que pueda estar solamente contigo y tú puedas transformar todas mis debilidades en buenas acciones. El barro de mi alma en oro puro. Ayúdame, Señor. Y derrama muchísimas bendiciones en mi vida el día de hoy, para que todo el mundo vea que eres muy misericordioso, porque ciertamente yo no merezco tu amistad, porque te he dado la espalda. Mas sin embargo, tú estás aquí conmigo, ayudándome a seguir adelante. Y eso para mí es motivo de inmenso consuelo. Gracias, Cristo Jesús, porque sé que me vas a bendecir y no me vas a abandonar. Y por último, mi querido Dios, quiero pedirte por todas las mamás del mundo entero, en especial por aquellas que están sufriendo a causa de su esposo o de sus hijos e hijas, ayúdales, Señor, y que tu Santísima Madre les consuele el corazón y les inspire el camino que tienen que tomar para seguir adelante. Que todas estas mamás que están sufriendo, recuerden, Señor Jesús, que para ti no hay imposibles. Por lo tanto, tienen que tranquilizarse y confiar en ti, porque sin duda les vas a ayudar. Gracias, mi Señor, por escuchar esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te llene de un inmenso amor y que tengas un día maravilloso. Gracias por haberme acompañado. Te mando un abrazo inmenso y por favor, el día de hoy, recuérdale a toda tu familia que la vida junto a Jesús es fantástica. Buscas estudiar Ciencias de la Comunicación con horario de 8 a 2 de la tarde donde aprenderás publicidad, edición de video, redacción, filosofía, fotografía análoga y digital, idiomas como inglés, italiano, griego y latín. Estamos incorporados a la SEP. Confil es su opción. Inicio de clases, 12 de agosto. Inscríbete llamándonos al 2065-0974. Confil, buscar la verdad y aprender a comunicarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!